Posición relativa de estas dos rectas. R, X igual a 2 menos 3 lambda, igual a 3 más 5 lambda, y Z igual a lambda. Y, X igual a, la recta S es, X igual a 1 menos mu, igual a mu, y Z igual a 5. Entonces lo primero que hago es estudiar los vectores directores. Bueno, voy a poner el vector director y el punto de cada uno. El vector director de esta es, menos 1, 1, 0, y el punto, 1, 0, 5. Es obvio que no son paralelas ni coincidentes, porque los vectores directores no son proporcionales. ¿Vale? Entonces se cortan o se cruzan. Hemos dicho que va a haber eso, montamos un determinante formado por los vectores directores y el vector PQ. Es decir, resta P menos Q o Q menos P. 2 menos 1, 1, 3 menos 0, 3, 0 menos 5, menos 5. Y hacerlo, si da 0 se cortan en un punto, y si no, se cruzan. 15, menos 3, 0, menos 1. 15, menos 3, 0, menos 1. 15, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1, 0, menos 1. se ha equivocado a hacerlo o al copiarlo yo creo que ha sido al copiarlo porque aquí tiene que haber un 2 ¿vale? el instituto se lo lleva el diseño pero no pues nada aquí trabajamos así no pasa nada, todo el mundo se equivoca te lo va a agradecer 3 por 12, 6 por 5, 30 te lo va a agradecer él y todos los que tengan que coger papelito que no se van a volver locos mirándolo menos 2 0 y 25 efectivamente da 0, eso significa que se cortan en un punto ¿cómo calculo el punto S? ¿qué sistema? hay una forma más fácil que me enseñó Noelia que le enseñaron a ella que si se cortan esto tiene que ser igual que esto esto tiene que ser igual que esto y esto tiene que ser igual que esto ¿sí o no? pues entonces me cojo las dos más fáciles me cojo por ejemplo esta con esta que es fácil esta con esta que es fácil me cojo esta con esta y esta con esta tengo un SAMU y un SAMU de aquí me sale el tirón que el anda es 5 entonces ahí tiene que ser igual que i tú de ahí te sobra una ecuación si te sobra es que no te hace falta lambda es 5 y y si lambda es 5 me queda 3 más 25 igual a 2 mu 28 igual a 2 mu y mu igual a 14 tú fíjate que se cumple aquí 2 menos 3 por lambda menos 13 y 1 menos 14 menos 13 se tiene que cumplir porque se corta entonces el punto de cortesería pone el anda 5 punto de cortesería x igual a 2 menos 3 por 5 menos 13 igual a 3 más 5 por 5 28 y z igual a 5 ¡Hala! ¡Ajui! se lo va a decir al próximo